...es que está tomando presión, ¿se puede cambiar a otro lado por favor? ¿Me he echado una o dos? No, 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 no. ...dejo está aquí de tiro, tariño y una mascarilla. ...hay cosca de, tiene otro lado. ...¿qué está en el lado? ...¿qué está en el lado? ...¿qué está en el lado? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La hemos estabilizado, presentaba un traumatismo cranoencefálico y la hemos trasladado con preaviso hospitalario al Hospital Gregorio Marañón.